Like y suscríbete Hola chicos, estamos aquí ya, terminando la sesión Pero este sería el comienzo del vídeo, entonces le acabo de cagar Y nada, suscribiros y like, lo digo antes porque luego se os olvida Y él apoya a este canal, no se os olvide Empezamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!